Desde el día 7, o sea desde mañana, ya no se cierra el santuario, permanece abierto todas las 24 horas del día por la gran afluencia de peregrinos que hay. A partir de este viernes, el santuario guadalupano permanecerá abierto las 24 horas del día ante el alto número de peregrinos que llegan para venerar a la Virgen de Guadalupe. El párroco del santuario, Fabricio Celeno Calderón Canabal, indicó que integrantes en la comunidad católica se han organizado para brindar ayuda y alimentos a los guadalupanos. Sin embargo, reconoció que aún requieren apoyo para hacer frente la demanda de los visitantes. Necesitamos agua, frijol, arroz, galletas. Es una forma de ayudarnos a través de las despensas, pero también otra forma como ayuda a la gente es a través de comidas ya elaboradas. Hay gente que trae sándwiches, tamales, hamburguesas, ensalada de pollo, pollo preparado, cualquier cosa, en cualquier cantidad, no es necesario que sea mucha, lo que uno pueda ayudar. Calderón Canabal invitó a los campechanos a participar en las diversas misas que se celebran, entre ellas la que se lleva a cabo a las 7 de la mañana en favor de las familias. Tenemos las misas a las 7 de la mañana, que es por las familias, a las 6 rezan el rosario las familias por la calle, a las 7 es la misa, luego a las 8 la misa de la comunidad, a las 12 del mediodía hay misa también y por la tarde 6, 7 y 8, para que puedan cada peregrinación tener su misa. Con imágenes de Omar Barrera y edición de José León, Elsie Martínez, Telemar Noticias.